Bienvenidos al taller de Macu. El día de hoy te voy a enseñar cómo realizar esta linda y pequeña decoración. ¡Sígueme! Muy bien, ya estamos aquí. Ahora te voy a mostrar cómo realizar, cómo hacer el forrado de la puerta. Ya muchos de ustedes pueden tener esta puerta como estructura y para usar esta puerta lo vamos a forrar. No necesitas tener un panel, si es que no tienes panel, solamente con tener esta puertecita puedes hacer tu decoración. Entonces, voy a necesitar una tela. A ver, me pasa la tela y listo, aquí tengo mi tela. Esta tela que vamos a utilizar y vamos a forrar en el fondo es una tela alicrada. Aquí en mi país, en mi país estoy utilizando tela piel de durazno. Bueno, puedes utilizar, yo soy de Perú, yo soy de Perú, puedes utilizar tela, por ejemplo, alicrada, ¿no? Puedes utilizar tela suplex, licra americana, ¿cómo tú lo decidas? Posiblemente en tu país puedes encontrar cualquier tela que se estire. ¿Por qué? Yo recomiendo que se estire porque al momento que vamos a colocar atrás los vamos a amarrar. En un rato te voy a mencionar cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, si tú estás en tu país y consigues cualquier color de tela que pueda estirarse, entonces puedes realizar el forrado aquí de esta puerta de tubo de metal. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la tela en el fondo, ¿sí? ¡Sígueme! Ahora, yo quiero mostrarte, ahora está el nivel, esta es la cara, yo voy a darme la vuelta. Antes de darme la vuelta, yo voy a colocarlos más adelante, ¿ya? Y voy a poner mi telita en la parte, voy a colocarlos en la parte de atrás, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven, yo voy a hacerlo solita, es fácil, los voy a poner así, como ustedes ven. Ahí está, listo, ya está. Ahora, yo me voy a dar la vuelta para que tú puedas ver cómo yo voy a colocar la tela en la parte de atrás. Doy guentecita y listo. Vean, vean cómo queda la parte de atrás. Yo voy a amarrar, como es una tela licrada, voy a amarrar, solamente voy a dar un nudo nada más. Antes de amarrar, antes de amarrar, quiero que tú veas estos, estos tuerquitas de aquí. Pueden ver estas tuerquitas de aquí, esta estructura que yo tengo ya está viejita, igual lo uso. Los uso, voy a colocar ahora, voy a poner aquí, sí, una cinta. ¿Por qué voy a colocar la cinta? Ya, en un rato les voy a decir. Ya está. En esta parte de los, aquí hay unos tornillos saltantes, ¿no? Saltantes, unos tornillos, miren, ustedes pueden acercar la cámara, por favor. Miren, esta parte de aquí tiene este tipo de sobresalido, que son maripositas, ¿no? Que sirve para ajustar el tubo. Al igual que en este lado también tiene, ¿verdad? Yo a esto de aquí les voy a colocar una cinta de agua. Posiblemente en tu país, en tu país le pueden decir cinta celosa. Esto sirve para hacer los moñitos de los regalos, ¿ya? Cinta celosa, celosera, curly, cinta de papel, listón. Coméntame cómo le dicen en tu país y yo leo tus comentarios. Ahora voy a colocar esta cinta por este agujerito, o si no, puedes amarrarlo nada más. No hay problema. ¿Para qué coloco esta cinta? Necesito poner esta cinta porque por aquí va a pasar mi letrero. Por el otro lado yo voy a colocar mi letrero y es esta parte donde voy a poder sostener, ¿ya? Ahora voy a colocarlo por aquí antes de poner la tela, ¿ya? Antes de colocar la tela, damos vueltecitas, vueltecitas y amarro. Ahí está. Ya, ya lo amarré. Bien, uno más, un nudo más y listo. Ya tenemos amarrado. Ahora, recién después de poner esta cinta en la parte de atrás, cuando tienes, esto es cuando tienes estructura, ¿ya? Ahora, yo voy a amarrar aquí, si ustedes pueden ver, voy a amarrar. Amarro. Listo. Como es una tela licrada, no pasa nada. Miren, en el medio también yo voy a jalar y voy a amarrar. Listo. Es una tela licrada y me permite amarrar. Ya amarramos esta parte. Ahora me voy en la parte de abajo, que también es muy fácil. Solamente jalamos los costados, jalamos y me permite amarrar. Amarramos, al igual que hemos amarrado la parte de arriba. Ahí está, queridas maculovers, ahí estamos amarrados. Amarramos por aquí también. No olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para que te puedan llegar nuevos videos. ¿Sí? Amarramos. Listo, ¿no? Ahora ya tengo mi estructura amarrada, lo voy a voltearlo. Ahí está. Lo volteamos y lo pueden ver, ¿verdad? Vamos a acomodar, acomodamos, acomodamos por aquí y voy a hacerle un doblez por aquí. Listo. Si tú tienes estas estructuras, ya sabes, puedes utilizarlo así, bien fácil. Ahora lo cambias de color, la tela que tú decidas, negro, blanco, celeste, pastel, puede ser color palorosa, como tú lo decidas. Entonces, yo ya tengo colocado ya mi fondo, ¿verdad? Ya tengo mi fondo. Ahora vamos a colocar nuestros globos. Vamos a hacer el arco de globos para esta, para esta puertecita ya elaborada. Ahora voy a utilizar, voy a hacer los arcos. Entonces, vamos a calibrar los globos primero. Te voy a enseñar cómo calibrar los globos, qué globos vamos a utilizar. Para ello, necesito que me sigas. ¡Sí, N! Listo. Ya tengo mi inflador para poder realizar el calibre de los globos e inflar los globos. Los globos que vamos a utilizar el día de hoy son globos número 12 y los vamos a calibrar en 9 pulgadas. Para ello, necesito tener mi calibrador, ¿ok? Entonces, yo voy a inflar los globos, voy a hacerle duplas de globos para poder formar los cuartetos. Vamos a utilizar el día de hoy cuartetos, ¿ya? Ahora. Listo. Ya tengo nuestro globo inflado. Lo que voy a hacer ahora es calibrarlos en 9 pulgadas. Este círculo es 9 pulgadas, ¿ya? Voy a medirlos, ¿ya? Mira, mi globo está grande, no entra. Lo que voy a hacer es desinflar, 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 desinflo y listo. Este es mi calibre número 9 y lo mismo voy a hacer con el siguiente globo, ¿ya? Voy a calibrarlos a 9 y aquí tengo mi dúo de 9 pulgadas. Los voy a amarrar, voy a darles un amarre, dos vueltas y un nudo. Ahora, ya tengo mis dos globitos. Los pongo en mi bracito y nuevamente voy a hacer el inflado de mi globo. Ahí está. Calibro a 9 y hago lo mismo. Ya está. Ya tengo el calibraje de 9 pulgadas. Voy a amarrar mi globo y voy a tener dos jugos de globos. ¿Qué voy a hacer con esos dos jugos de globos? Los voy a unir. Los voy a unir y los voy a pasar dos veces, ¿ya? Voy a entrelazar las dos vueltas. Voy a darle una vuelta y dos vueltas. ¿Listo? Es necesario hacerle las dos vueltecitas, ¿ya? Vamos a utilizar, vamos a utilizar estos globos. Voy a utilizar los materiales y la cantidad de globos. Te los voy a dejar aquí debajo de los comentarios, ¿sí? Ahora, yo tengo aquí cuatro globitos que son un cuarteto de globos y vamos a poner de la siguiente manera. Voy a poner tres cuartetos de este color, tres cuartetos del color arena, ¿ya? Así sucesivamente voy a estar armando para mi puerta. ¿Listo? Ahora, acompáñame a realizar el armado de globos. ¡Sígueme! Nuevamente por aquí nos toca armar y tejer el arco de globos. Para ellos voy a utilizar cinta de agua. Cinta de agua es lo que utilizamos para hacer los monitos de los regalos, ¿ya? En tu país posiblemente le dicen cinta celosa, celosera, cinta de papel, listón, curli. Tiene diferentes nombres de acuerdo al país. Entonces, escríbeme en los comentarios cómo le dicen esta cinta de agua, que yo lo digo aquí en Perú, cómo le dicen esta cinta en tu país. Entonces, esta cinta de agua la voy a pasar por la parte de abajo, ¿pueden ver? Voy a darle una vuelta, dos vueltas, en forma de ocho, así, y ya lo tengo bien sostenido mi globos, mi primer cuarteto, ¿verdad? Ya tengo mi primer cuarteto, ahora voy a utilizar el siguiente cuarteto y los voy a colocar encima, ¿ya? Voy a colocar encima el siguiente cuarteto y voy a darle una vuelta y otra vuelta. Listo, vamos a poner otro más, el mismo color, vamos a poner tres colores del color marrón, o sea, tres cuartetos, perdón, del color marrón y después del color arena, ¿ya? Voy a darle una vuelta y dos vueltas. Este color es un color, el color café, ¿ya? Ahora vamos a poner el color arena, nos toca poner el color arena y seguimos. ¡Sígueme! Si deseas comprar nuestros cursos más avanzados, no olvides de ingresar a nuestra cajita de descripción. En la descripción que tenemos hay un enlace donde puedes adquirir nuestros cursos más avanzados. ¡Te espero! No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Ahora, este es el último globo que voy a colocar, el último cuarteto y voy a dar muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas por aquí y listo. Ya está, ¿ya? Ahora voy a cortar, voy a cortar mi cinta y voy a medir, ¿ya? Voy a medir por aquí, aquí está, mido y de esta manera va a ir puesto, ¿sí? Vamos a colocar, vamos a colocar este, este, la guirnalda, ¿ya? El arco vamos a darle una onda por la parte de la puerta, ¿ok? Esto de aquí no lo podemos tapar así, tenemos que ponerlos al ras, ¿ya? Al ras vamos a colocarlos y para eso lo que voy a hacer primero es colocarle cinta en la parte de atrás, ¿ok? Voy a colocar en la parte de atrás mi cinta de agua, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de atrás yo los tengo con tela, ¿no? Pero ahora mismo voy a colocarle cinta de agua, ¿ya? Voy a abrir la telita, la parte de arriba, los voy a abrir. Listo, ahora sí estamos en este plano mucho más cerca. Vamos a poner, vamos a poner cinta por aquí, yo voy a colocar la cinta por este lado, ya, para poder agarrar a mi arco, ¿ya? Voy a poner esta cinta por aquí, voy a amarrar, amarramos, listo. Y también voy a colocarlo por aquí, ¿no? Voy a poner por esta parte, voy a poner la misma cinta. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Y vamos a colocar también, voy a colocar por este lado. Quiero que se fije. Voy a amarrar por este lado, si ustedes ven, voy a pasarlo por este tubo, que está aquí, y voy a amarrarlo. Voy a amarrar a este tubo que ustedes ven aquí, ¿ya? Voy a amarrar a este tubo, ahí está, ¿ya? Y esto de aquí es donde yo voy a sostener el globo que está del otro lado. Y lo mismo, en la parte de abajo, sí, en la parte de abajo, voy a hacer lo mismo. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Ya tengo mi cinta. Tengo la cinta de abajo, la cinta del medio, que viene por aquí, y la cinta de los costados, ¿no? Que es esto. Ahora, yo voy a agarrar y voy a tapar nuevamente, voy a tapar nuevamente mi funda, ¿ya? Voy a tapar mi funda, y listo. Esto por aquí va a tener que salir, y ahora yo voy a darme la vuelta. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Y ya. Ustedes pueden ver la cinta que tengo aquí, y ya está. Entonces, yo voy a hacer un leve, por este lado, voy a agarrar, y voy a agarrar, y voy a pasar por la cinta que tengo aquí. Si pueden ver la cinta, aquí tengo una cinta. Voy a pasarlo por aquí, y voy a darle vuelta y vuelta a mi globo, ¿no? Voy a amarrar, y voy a esconder mi cinta. Yo después, al final, voy a cortar, ¿ya? Lo mismo me voy haciendo por aquí. No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Listo, hemos dado la espalda para que ustedes vean cómo voy a agarrar. Voy a agarrar esta parte de mi cinta, y voy a entrelazar. Voy a darle vueltas y vueltas por aquí, vueltas y vueltas, y ahí va a quedar mi cinta. Lo otro, ustedes vieron que lo pasé por este lado, y ahora esto también, los voy a hacer lo mismo. Voy a darles vuelta a un globo, por aquí, por aquí, y listo. Ahora, voy a agarrar lo de abajo, agarrar lo de abajo, y voy a hacer lo mismo. Voy a pasarlos por aquí, y voy a darle vuelta y vuelta. Listo, ya está, ya lo tenemos. Ponemos la parte de arriba, la parte de arriba, voy a acomodar bien, ¿ya? Voy a acomodarlo bien. Así quedó la parte de atrás. Ustedes verán, ¡guau!, ¿qué es lo que hemos hecho? Pero así es la forma, cómo quedaría la parte de atrás. Yo voy a ponerlos hacia adelante para que ustedes vean cómo quedó. Ahí está, ¿ya? Todavía me falta poner, todavía me falta poner los apliques, ¿ya? De esta forma hemos quedado. Vamos a acomodar la tela también, vamos a acomodar todo ello, pero aún todavía falta. ¿Ya? Yo quiero colocar el letrero, voy a colocar el letrero. Antes voy a colocar los apliques, voy a colocar los globos grandes, y primero voy a colocar también el letrero, ¿sí? ¡Sígueme! Listo, yo ya tengo mi letrero, ya estoy en la parte de atrás. ¿Y por qué nosotros teníamos esta cinta de agua? Lo hemos atravesado por aquí, porque vamos a colocar mi letrero neón, ¿ya? Yo voy a ponerle esto por la parte de atrás, voy a colocarlo en la parte de atrás, por este lado, y voy a colgarlo, ¿no? Lo voy a colgar, ahí está, ahí está. Colocamos por aquí, ahí nomás, y voy a amarrar. Mira, yo amarro, voy a amarrar. ¿Para qué yo necesitaba esta cinta? Esta cinta así por la mitad, lo necesitaba para poder amarrar. Mira, ahora yo lo amarro por aquí, amarro por aquí, listo, ya está, y lo vuelvo a amarrar nuevamente. Ya, esta es la forma como sujetamos nuestro letrero. Nuevamente le voy a dar un amarre para poder asegurarlo bien. Ya está, ya está puesto, bien asegurado. Esta es una parte de la cinta que hemos puesto así, en la parte de atrás, en estas maripositas, ¿ya? Ahora, yo ya coloqué mi letrero. Voy a voltear. Ya coloqué mi letrero, ahora voy a darle vuelta a esta estructura, ¿sí? ¡Listo! Ya está colocado nuestro letrero, ahora voy a conectarlo, voy a conectar mi letrero. Ahí está. ¡Tarán! ¡Listo! Ahora lo que vamos a poner son los apliques, ¿ya? Los apliques vamos a colocar de la siguiente manera. Para ello, primero vamos a colocar los apliques grandes, los globos números 24. Globos número 24 acompañados de otro globo pequeño, ¿ya? Vamos a colocar un globo. Este es el color café. Voy a colocar el globo color café y voy a ponerles el globo 260. ¿Cómo los amarro el globo 260? Aquí te voy a mostrar, ¿ya? El globo 260 se va a colocar de esta manera. Voy a agarrar la punta del globo, voy a darle vueltas y vueltas, le doy una amarrada y listo. Ya tengo este anclaje para poder colocar debajo de mi guirnalda, ¿sí? Ahora voy a colocar en esta parte y quiero que prestes atención. Por este lado, primero este voy a colocar, mira, el globo 260. Voy a pasar por este globo, ¿ya? Voy a pasarlos por aquí, así. Y voy a darle una vuelta. Ahí, otra vueltecita más y el globo se va a esconder, ¿ya? Vamos a ponerlo ahí. Listo. Este es uno de los globos grandes. Ahora me toca poner el siguiente globo grande. ¡Sígueme! Ahora tengo el otro globo grande. Este es un globo número 24, donde hemos calibrado aproximadamente en 20 pulgadas, ¿ya? Cuando tú inflas el globo grande, lo primero que tienes que sentir es que el globo grande se sienta suave. Cuando el globo está suave, quiere decir que está en un calibre correcto. Si tú sientes que el globo está así, al tope, bien al tope, esto no es un globo calibrado correctamente. ¿Por qué? Porque se te puede tronar. Así es que, vamos, acompáñame a realizar y poner este globo más. ¿Sí? ¡Sígueme! Voy a colocar por el medio, que está aquí, y los voy a dar una vuelta. Listo. Ahí está. Ahora voy a colocar uno más en la parte de arriba. Un globo grande más en la parte de arriba. También tiene mi aplique. Y voy a subirme a una escalerita para poder mostrar cómo coloco el globo. ¡Listo! Hemos colocado los globos grandes número 24 en la parte de arriba, en el medio y en la parte de abajo. ¿Ok? Esa es la forma que deberías de poner para que tu arco o tu guirnalda queda muy lindo. Ahora lo que voy a colocar son los apliques. Voy a utilizar tríos de globos o cuartetos de globos, ¿no? Bueno, ya tengo mis tríos de globos para poder poner en nuestra guirnalda, para poder poner nuestros anclajes, nuestros rellenos, y para ello voy a utilizar globo 260, ¿ya? Globos 260. Y voy a poner, voy a poner el globo 260. Ahí ustedes, como ven, les voy a dar una vuelta, dos vueltas en forma de ocho, ahí está, y ya tengo mi anclaje. Voy a colocarlo al otro también y voy a darle así, ¿no? Le doy vuelta, vuelta y vuelta, vuelta, ahí está. Ya los tengo por aquí. ¿Listo? Aquí los tengo. Ahora, este trío de globos los voy a colocar de esta manera. ¡Sígueme! Me voy por este lado y voy a colocarlos así. ¿Verdad? Por aquí. Voy a colocarlo por esta posición. Voy a darle este anclaje por aquí. Voy a darle una vuelta a este globo y los voy a poner por aquí. Aquí. ¿Listo? Y el otro globo los voy a colocar aquí. Ahí está. Listo. Ya tengo mi globo puesto. Ahora voy a colocar otro trío de globos más por este lado. ¿Ya? Por este lado voy a colocar mi trío de globos y para ello voy a utilizar globo 260 y lo mismo, ¿ya? Voy a entrelazar, entrelazar y voy a colocar por este lado. Ahí, por este lado y voy a agarrar hacia un globo y voy a entrelazar. Ahí está. Listo. Ya los tengo por ahí. Ahí está. Ahora voy a utilizar mi trío de globos y lo mismo voy a hacer. Voy a agarrar un globo 260, voy a colocar y en forma de 8 voy a entrelazar. Como ustedes ven, ya tengo mi anclaje para poderlos colocar por este lado y los coloco por este lado de esta manera. De igual manera voy a ponerlo en mi globo, voy a darle vueltas a mi globo y listo. Ya tengo, ya tengo puesto mi arquito, ¿verdad? Ahora, lo que voy a colocar, lo que voy a colocar son mis apliques, ¿ya? Voy a colocar mis apliques, globos número 5 calibrados en 4 pulgadas y media. ¡Sígueme! Bueno, entonces aquí tengo mis apliques, son tríos de globos calibrados en 4 pulgadas y media, son globos número 5, ¿ya? Hemos hecho tríos de globos y para ello voy a utilizar mi globo 260 y los voy a pasar, los voy a pasar por aquí, lo pueden ver, voy a darle vueltas así en forma de 8, de esta misma manera, aquí tengo mi anclaje y voy a unirlos al siguiente. Ahí está lo mismo, me doy vueltas y vueltas y vueltas y ya tengo mis tríos. Estos tríos los voy a colocar en diferentes sitios, ¿ya? ¡Sígueme! Ahora los tríos voy a colocarle, por ejemplo, este trío los coloco por aquí, ¿ya? Esta es la parte que yo voy a colocar mi trío y para ello voy a entrelazar de esta manera. Voy a agarrar a este globo y voy a ponerlo así, como ustedes lo ven. Ahí está. ¿Listo? Voy a esconder mi globito hacia atrás, el globo 260, si se nota el globo, vamos a esconderlo para atrás y ya está. Muy bien, ahora tengo el trío de otro color que es un color dorado, es el color reflex, es dorado cromado. Los voy a colocar, por ejemplo, por este lado, ¿ya? Y los voy a entrelazar a nuestro globito, a este globo que tengo aquí y lo único que voy a hacer es esto, nada más, ¿ya? Voy a poner así, ustedes lo pueden ver, ahí está. Nada más. Y ya lo tenemos por aquí. Esta es la forma que va a quedar nuestros tríos. Y así sucesivamente voy a hacer el resto de la columna, ¿sí? ¡Sígueme! No olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificación. ¡Sígueme! Ahora voy a colocar este trío en la parte de arriba. ¡Sígueme! Ustedes pueden ver, en la parte de aquí tenemos un espacio vacío. Yo quiero colocar este trío aquí para poder tapar este espacio vacío. Entonces, lo mismo que ustedes, que les mostré, voy a pasarlos por el globo, ¿ya? Los voy a pasar por el globo y los voy a entrelazar por aquí. ¡Listo! Así de esta forma queda posicionado mi trío de globos. Este trío de globos los voy a colocar en la parte de abajo. ¡Listo! Y aquí tengo otro trío donde los voy a colocar por este lado. ¿Sí? ¡Sígueme! Ahora continuamos con los tríos del color arena. ¡Vamos! ¡Acompáñame! Si deseas comprar nuestros cursos más avanzados, no olvides de ingresar a nuestra cajita de descripción. En la descripción que tenemos hay un enlace donde puedes adquirir nuestros cursos más avanzados. ¡Te espero! Muy bien. Ahora nosotros queremos poner un cuarteto. Voy a colocar un cuarteto más en la parte de la esquina. Si ustedes ven, en esa parte voy a agarrar mi globo 260, les voy a dar vueltas y vueltas. Ahí está. Y voy a poner este anclaje. Miren, en esta parte ustedes pueden ver desde ahí que tiene un espacio vacío, ¿verdad? Aquí voy a colocarlo para que no quede vacío. Lo único que voy a hacer es agarrar el globo 260 como ya les mencioné y voy a entrelazarlos en un globo. Nada más. Listo. Y ya hemos colocado el globo por este lado para que no se ponga vacío. No esté vacío en esa parte. Ahí está. Listo. Y también voy a colocar un trío más en la parte de abajo. Voy a agarrar mi globo 260, los voy a entrelazar y colocamos aquí en la parte de abajo. Ahí lo entrelazamos a un globito y ya está. De una vez colocado todo mis apliquen los globos grandes en nuestro fondo nos toca las mesas. Sí, vamos a poner las mesas. En esta oportunidad voy a colocar una mesita por aquí y voy a poner la otra mesita por acá. La mesita pequeña por el medio y esta mesita voy a colocarlo aquí. ¿Está? ¿Está? Voy a colocar aquí un florerito y un pedestal. Muy bien. Así quedó esta linda decoración. Te invito a que tú también lo hagas. Querida maculovers, no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita para que pueda llegarte las notificaciones de nuevos videos. ¿Sí? Gracias por elegirnos. Besitos de chocolate. ¡Chau a todos! 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 Gracias.